Ya suben. ¡Ay! Y ese soy yo, preparándome para saltar desde 70 metros de altura después de haber roto un espejo solo para demostrar que no existe la suerte. Según Google, la suerte es la causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Ha habido gente en la historia que ha llevado la suerte al extremo, como esta señora que tuvo la malísima suerte de ser la única persona en la historia golpeada por un meteorito. O este señor, al que apodan el pararrayos humano porque fue alcanzado siete veces por un rayo y en todas sobrevivió. Aunque no tengo muy claro si eso es buena o mala suerte. Hoy me he propuesto el reto de demostrar si existe o no la suerte. Y para ello voy a vivir dos días iguales en los que llevaré a cabo pruebas de azar. Pero antes de cada prueba, haré algo que da buena suerte en el día uno y algo que da mala suerte en el día dos. Y para terminar, enfrentaré a la buena y mala suerte en la prueba final. La grúa. A ver si por lo menos no empiezo el día con el pie izquierdo. La primera prueba tenía que ser fácil. Un simple test de si levantarte con el pie izquierdo da mala suerte o no. Como abrir un aguacate de las cosas más aleatorias que existen, decidí que esta fuese la primera prueba. En el día uno, el aguacate salió buenísimo. Y en el día dos... también. Así que lo del pie izquierdo lo damos como mito falso. Para el siguiente testeo he pillado el tópico absoluto de la buena suerte, que es tocar madera. Todo el mundo te dice, toca madera niño, por si acaso toca madera. Pues aquí estoy yo, tocando un pedazo de troncho de madera. Ya estoy recargado de buena suerte. Ahora, bottle freak challenge con una botella de cristal. No ha salido. Lo de la mala suerte es raro, ¿eh? O sea, es como que el día de buena suerte no estoy teniendo buena suerte. A ver mañana. Para el siguiente reto he comprado dos rascas y ganas. Uno para hoy, el día de la buena suerte, y otro para mañana. ¿Cuál va a ser la cosa que me dé buena suerte? Aquí hay dos mierdas. Tres menos cinco de la tarde, y esto lleva desde las nueve de la mañana recibiendo sol. Estoy concentrando toda la buena suerte del mundo para pisarlo, porque supuestamente cuando pisas una mierda te da toda la suerte del mundo, y espero que sea así. O sea, si sale el rascas y gana bien, pues mira, eso que me llevo. De hecho, si sale el rascas y gana en el que gano, sorteo el dinero. Me da suda. Bueno, si hay mucho dinero, no, Paola. Si hay mucho dinero, no lo quedamos, ¿no? Mira, Dios, ay, por Dios. Procedo a pisar la mierda. ¡Ay, por Dios! Vale, mierda pisada. Vale, y ahora rascas y gana. Tres, once, doce, veinticinco, diecisiete. Ok. Está caliente, está caliente, va a salir. Ocho, ¿no? ¿Y el último? Estamos fuerísima y encima he pisado una mierda. La suerte no existe. El segundo día de Bottle Flip Challenge. Hoy, un gato negro. Dirás, es un perro. No, es un perro con una diadema de gato. Ok, así que es un gato. Murphy, dame mucha mala suerte. Dame mala suerte. Así, así, así. Mala suerte, mala suerte. No sé si me ha dado mala suerte o no. Ahora, de pelo me ha puesto llenito, eh. Lo damos por buena suerte. O sea, yo diría que ha salido. Yo se lo contaría. Hombre, yo creo que aquí la mala suerte ha ganado, claramente, ¿no? Ayer me llevé cero euros. Hoy, mala suerte. Porque supuestamente pisar una mierda daba toda la suerte del mundo. Vamos a ver si la mala suerte me da buena suerte. No sé si eso tiene sentido. Hoy, paraguas. Si abres un paraguas interior da mala suerte. A ver si es verdad. Bueno, a ver si es mentira. Más bien, voy a abrirlo en el interior y quedarme así mientras lo rasco. A ver, números ganadores. Había rascado eso. Pensaba que era un 1 y tengo el 1 arriba. Y es un 11. Vale, demostrado con este rasca y gana que existe la mala suerte. O sea, abrir un paraguas en el interior da mala suerte. No lo hagáis. La siguiente prueba es tirarme por una cuesta con una bicicleta, ¿vale? Primero buena suerte, luego mala suerte. La cuestión, tengo que elegir entre todo esto. Quiero pillar una bicicleta lo más pequeña posible y ver qué pasa. Pero son todas muy caras. ¿149 a 1? Para esta prueba hemos hecho ya la locura absoluta. Me he comprado una bicicleta de niño pequeño. De hecho, es hasta 6 años. Yo tengo 29, perfecto. Me he vestido así. Ahora vais a ver por qué. Os lo contaré arriba. Y digo arriba porque hay una pedazo de cuesta. Y como se supone que la bicicleta es el vehículo más peligroso que existe. Sin más que la moto, más que el coche, más que todo. Voy a tirarme por esa cuesta. Si en la buena suerte no me caigo es que será buena suerte. Y si en la mala suerte no me caigo es que la mala suerte habrá fallado. Ok, y para la buena suerte he elegido una cosa que me habíais dicho mucho. Y es echar arroz en una boda, ¿vale? Se supone que si tiras arroz en una boda da buena suerte. No tenía ninguna boda cerca. Así que decidí vestir a Paula así. Yo ponerme una corbata y una camisa. Y vamos a hacer una boda fake. Así que señor cura. Y yo, que ya estáis casados, a ver. Tiente por la cuesta, o sea. Me voy. ¡Let's go! Oficialmente. Casarte de forma fake con tu pareja y tirar arroz. Da buena suerte. No me he matado. Así que check. Ok, misma dinámica de ayer. Pero hoy mala suerte. Voy a celebrar mi cumpleaños antes de tiempo. Yo pregunté por Twitter y me dijiste. Y Río Bo, celebrar tu cumpleaños antes de tiempo da mucha mala suerte. Pues mira, y no cumplo 30, de hecho. Yo tengo 29. Cumplo 30 en mayo del año que viene, de 2024. ¿Al lío? Vale, mala suerte de que no me va a encender el mechero. Cumpleaños feliz, que lo cumpla. ¿Está atendiendo? Me quemo. 3, 2, 1. Vámonos. Nos vemos. ¡Oh, no, no! ¡Esta parte no va a dar! ¡Me mato! ¡Me mato! Mi móvil. Mi móvil. Vale. Está perfecto. ¿Esto es buena suerte o no? Hostia, no me he dado ni cuenta que se había caído. Os lo juro que esto no está actuado, ¿eh? O sea, yo no sabía que se iba a caer. O sea... ¡Dios! Para la prueba final voy a enfrentar a la suerte contra la mala suerte. Voy a romper un espejo. No lo he hecho en mi vida. Voy a romper un espejo que supuestamente son 7 años de mala suerte. Y voy a llevar un amuleto. Este amuleto es un anillo que me regaló Paula en su viaje a Tailandia hace 8 años. Después de hacer eso, me voy a tirar desde 70 metros de altura. Desde donde va esa persona ahora mismo. Estoy cagado. Acabo de ver a ese tío saltar. Paula, ¿y si no salto? Anulamos matrimonio. Anulamos matrimonio falso. Ha llegado el momento. Voy a romper un espejo. Para la primera vez en mi vida, porque nunca lo he hecho, Paula, voy a romper un espejo. Una. Dos. No se rompe tú. No se ha roto. Esto es una señal. Igual no tengo que romperlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tengo la mala suerte tú. Bueno, Paula, despídete de mí porque me voy a matar ahí arriba. Estoy cagado. Estoy cagado, Paula. Había llegado el momento. Estaba poniéndome un arnés para saltar desde una grúa a más de 70 metros de altura. Las pruebas que había hecho no me decían nada. ¿La suerte existe? Lo estoy pasando mal. Y no soy yo la que se va a tirar. Era el final. La grúa subió. El instructor me explicó cómo tenía que saltar y... Vale, entonces, José, ya está mal aquí. Vale. Voy a hacer caso a la punta. Tres, dos, uno... ¡Suscríbete! 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 Definitivamente, no existe la suerte ni la mala suerte. O si existe algo en la suerte. Pasado el día, ya que rompí el espejo y nos ha cancelado un vuelo de vuelta a Sevilla-Bastalona. Y yo creo que lo del espejo no lo tendría que haber hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!